Mi nombre es Manuel Puebla, soy licenciado en educación y en música y magíster en neurociencia aplicada a la educación. Gracias a la formación que tuve en la academia, desde el pensamiento crítico, se podría decir desde el trabajo colaborativo, sin lugar a dudas me han servido bastante en mi carrera docente, también este sentido de querer investigar, querer innovar quizás en distintas formas de experiencia, de enseñanza y aprendizaje. Creo que lo que hace la diferencia en estudiar pedagogía en música en la academia es que es una malla que se ha ido actualizando constantemente, ha ido ajustando distintos detalles que van sacando punta un poco a la necesidad que está dentro de la sala de clases. El enseñar es algo que está vivo, constantemente está cambiando y por lo tanto la academia se ha dado el trabajo también de ir cambiando su malla, de ir llamando a los egresados y preguntarles cómo nos está yendo, qué desafíos estamos teniendo. Y eso en general lo he visto como un sello muy bonito en la academia y muy motivador también para poder seguir avanzando como docente y seguir cultivándose. Uno para enseñar tiene que dar mucho y para dar hay que cultivarse, porque dentro de una sala de clases no tenemos una pura forma de enseñar, tenemos distintos universos que tenemos que saber llegar como profesores. Una vez escuché por ahí que cada niño es un libro distinto y hay que darse el tiempo de leerlo para saber de qué forma puedo llegar a cada niño o a cada niña. ¡Gracias! ¡Gracias!